¿Cómo están gente? ¿Todo bien? Les traigo un nuevo método donde van a poder subir sus armas muy rápido de una forma sencilla y rápida y sin perder el tiempo. Entonces, básicamente, ¿qué les voy a mostrar yo? Lo primero que les voy a decir es que tienen que activar su campanita para no perderse ninguno de estos videos. Y lo que yo les voy a decir ahora, subí todos mis fusiles de asalto, sus fusiles también, todos, todos con este método, todas, las escopetas, todos con este método, los subí a todos a nivel máximo, todos a nivel máximo, muy fácil y muy sencillo. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es que tenemos que entrar a Warzone. Una vez que entramos a Warzone, lo que tenemos que hacer es, con este método, yo les voy a decir por qué el primer método que les mostré no es el que sirve. Mucha gente lo está haciendo y no sirve, básicamente. Entonces, yo les voy a explicar por qué. Una vez que vamos a la tienda, conseguimos plata para comprar nuestro arma que queremos subir y encima tenemos que comprar una granada, a menos que no las hayamos encontrado en el piso. Bueno, bien. Ahora, después tenemos que ir a una fortaleza o encontrar algún bot en el mapa. Perder el tiempo en encontrar un bot o una persona para matarla y tirarle eso, que es una bomba aturdidora que vos cuando te acercás, básicamente lo que hace es que te da casi 600, 700 de experiencia para el arma. Ahora, bien. ¿Cuánto podemos sacar haciendo esto? Sin que nos mate un bot y básicamente sin que nos mate alguien porque estamos en una fortaleza. Bueno, puedo sacar entre 4.000 y 5.000, 5.500 de experiencia por cada granada de estas. Muy bien, buenísimo. ¿Cuánto sale cada granada? 2.000 pesos. ¿Y dónde podemos conseguir de esa granada? Looteando o consiguiendo plata. Y ya sabés que en este juego conseguir plata es bastante difícil. Ahora, ¿qué es lo que yo aconsejo, gente? Que no pierdan su tiempo con esto porque encima todas las tiendas no la venden a esa granada, así que van a estar buscando, básicamente van a estar perdiendo su tiempo. ¿Y cuál es el mejor método que les aconsejo yo? Que hagan los contratos inteligentes. Con estos contratos no solamente van a subir de nivel, sino también van a completar todo lo que sería su pase de batalla. Lo van a completar todo súper rápido, súper sencillo y también lo que sería su nivel de armas. Lo van a subir muy rápido, van a sacar una cantidad de experiencia impresionante y no van a perder su tiempo, gente. A lo que voy yo es que hice un cálculo. Estoy haciendo cálculos de los mejores métodos para subir y este método sigue siendo el mejor hasta hoy en día. No hay ningún glitch, ningún bug, ni nada que supere el método este para poder subir sus armas. Así que yo les aconsejo que si no quieren perder su tiempo, esto también lo pueden hacer en DMZ y aplicar el tema de los contratos estos Intel. Es el mejor método con el que van a poder subir sus armas y con el que hasta con un contrato rinde más hacerlo. Aunque usted haga un contrato por partida o dos contratos por partida, le sigue rindiendo hacer este método. Así que bueno, gente, es más que nada un consejo. Recuerden, si quieren subir sus armas, este es el mejor método. Si les gustó, denle un fuerte like, suscríbanse para más y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.